Yo, el sobreviviente, nuevamente, desde JVM, para ti Jesús, le amo Dios. Quiero alabarte y mi vida entregarte, quiero exaltarte Señor. Quiero alabarte y mi vida entregarte, quiero exaltarte Señor. Quiero alabarte y mi vida entregarte, quiero exaltarte Señor. El mandamiento de sus labios no me separa, el Dios ha llenado, mi corazón es mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida. Y aunque a mí se levante en guerra, no temeré, el Todopoderoso será mi defensa, mi ropa fuerte. Y por eso estoy aquí presente, alabando a lo Unipotente. Quiero alabarte y mi vida entregarte, quiero exaltarte Señor. Quiero alabarte y mi vida entregarte, quiero exaltarte Señor. Da gloria a Dios y hace su voluntad, apartándose de los pueblos de maldad. Como un malcón, Él te está mirando, el Espíritu Santo me está bautizando. Con su gran poder, Él me está ayudando, no importa lo que estés pasando, solo cree y le recibe y le porque con Él, juntos vamos a vencer. Quiero alabarte y mi vida entregarte, quiero exaltarte Señor. Quiero alabarte y mi vida entregarte, quiero exaltarte Señor. Él te puede librar, solo se te liberas un cambio en el hogar, escucha el mensaje de mi Padre Celestial. Un milagro en ti, todos unidos se nos quiere ver. Mucha gente no sabe lo que pasa, pero busca a Jesucristo, que es la esperanza y por eso yo le brindo mi alabanza hoy. Yo le brindo mi alabanza hoy. Quiero alabarte y mi vida entregarte, quiero exaltarte Señor. Quiero alabarte y mi vida entregarte, quiero exaltarte Señor. Quiero alabarte y mi vida entregarte, quiero exaltarte Señor. Quiero alabarte y mi vida entregarte, quiero exaltarte Señor. Gracias por Jesús porque me amas, gracias por la vida que me das, gracias porque me deja exaltarte Jesús. Te amo Dios, el sobreviviente, nuevamente para ti Jesús. Quiero alabarte, quiero exaltarte Señor.